El domingo nos sorprendió en su propia trampa, no solamente con la historia de este doctor falso, sino también con la historia de esta mujer que va con su marido a tramitar la licencia con PIM y no le pagan. No le pagan licencia desde hace muchos meses y termina falleciendo además su marido sin recibir este dinero. Para que usted tenga una idea, porque vamos a conocer nuevas historias acerca de lo que está pasando. Durante el 2016, escuche bien, se tramitaron más de 4 millones, escuche bien, 4 millones 500 mil licencias. O sea, una cifra que superó con creces las anteriores. Y eso tiene que ver, Polo, con varios temas, pero sin duda uno tiene que ver con la tramitación, que es más lenta y más estudiosa por el sistema, que obviamente nos ha ido mejorando de acuerdo a los tiempos. La propia autoridad ha dicho que falta infraestructura, que falta personal, que falta hacer inversiones, pese a que se han hecho inversiones. Y tal como lo decíamos el día lunes, este es un tema que vuelve año tras año. Y si uno hace un reportaje 5 años atrás y probablemente 5 años más, se va a encontrar con una situación similar. Hay que recordar que las licencias médicas son un derecho de los trabajadores. Claro, tiene que cumplir ciertas formalidades, pero son un derecho de los trabajadores que tiene que ser visado efectivamente por este organismo que es el COMPIN. Y después de la denuncia de la trampa llegaron más denuncias. Tenemos de hecho el caso de una persona que lleva 7 meses sin recibir su licencia médica, sin recibir ningún tipo de pago. Y también tenemos una persona del COMPIN que nos va a decir qué es lo que está pasando y tengo entendido que va a tener hasta ciertos consejos. Leo Castillo, Polo, está con la información. Leo, bienvenido. Leo Castillo. Claro que sí, nosotros estamos con don Cristian Ugarte, es el jefe subrogante. Muchas gracias por estar con nosotros del COMPIN. Y claro, lo decía Polo, son muchas personas que viven angustiosas situaciones a diario en lo que es este establecimiento. Con él vamos a estar conversando todos los detalles, todos los testimonios, soluciones. Pero atención, veamos los siguientes testimonios en la siguiente nota. Durante el 2016 se tramitaron más de 4.500.000 licencias, una cifra que superó la demanda de años anteriores en el COMPIN. Esto, según los pacientes, se traduciría en una tramitación más lenta y tediosa. Basta con darse una vuelta por los pasillos de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez para que con impotencia las personas nos cuenten la odisea que viven. Celinda es auxiliar de aseo desde marzo que no recibe el pago de sus seis licencias que presentó debido a una tendinitis y cosalgia que tiene en su cadera. Su problema se duplica ya que al no recibir el pago de sus licencias a veces ni siquiera tiene para comer. El COMPIN me debe hasta este momento a mí seis licencias en total. ¿Seis? Seis. Son cinco licencias de 21 días a partir del día 28 de marzo. ¿Ya? Y las dos que son de 30 días, que es una de junio y julio. Y ahora las que esta que se supone que... ¿Cuántas veces ha ido y cuál ha sido la respuesta? Hija, he ido infinidades, infinidades de veces. He tenido que llorar lágrimas en la micro porque he pasado vergüenza porque mi tarjeta no ha tenido dinero. Yo no he tenido dinero para pagar en la micro. He tenido que decirle al chofer, señor, ¿me puede llevar? Y hay muchas veces que aunque te vean con un bastón, te dicen no, porque los fiscalizadores son los que van a bajarla igual. Entonces he tenido muchas veces me he ido a pie directo por las industrias, tomo Sierra Bella y voy haciendo el mismo recorrido de la micro por si acaso a veces me pueden llevar. Mi impotencia, hija, ha llegado el momento en que yo no he tenido que echarle mi olla. Me da vergüenza decirlo. Yo sé que va a salir todo, pero hay momentos en que no hay que echarle la olla. Porque si yo trabajo, recibo mi sueldo. Pero si no estoy trabajando, no es porque yo no quiera. Con licencias de 21 días, dos licencias de 30 días se le han emitido a Celinda Muñoz. Solamente se le ha pagado una de siete. Marlin Pérez está con Celinda justamente y nos cuenta esta historia. Marlin. Polo, estoy con Celinda, es un caso dramático el que sufre ella, porque ustedes saben que en este minuto ella no le ha pagado estas siete licencias que tú decías. Pero señora Celinda, usted tiene que hacerte un tratamiento que no se puede hacer hoy debido a este dinero. Cuéntenos cuántas veces ha ido al Compine y qué le han dicho por este pago de licencia. Buenos días. Buenos días. Al Compine he ido infinidades de veces. Me dicen venga día martes, venga diez días más, voy. He ido muchas veces. Pero yo digo, ¿cuál es la entidad fiscalizadora que a mí no me ha venido a fiscalizar nunca si yo estoy en reposo o no? Perdí toda la masa muscular de mis piernas, porque no hacía ejercicio, no podía caminar. Entonces, no sé qué más hacer para que me puedan pagar mis licencias y poder yo hacerme mis terapias. Ahora tengo una capsulitis en el hombro y tengo que hacerme una infiltración. ¿Y sin dinero cuándo? Señora Celinda, ¿cuál es la respuesta que le dan ellos? ¿Por qué no le pagan? Reposo injustificado. Eso me dicen, que es un reposo injustificado. Y frente a eso, aprovechar, porque no lo queremos confrontar, pero sí queremos como explicaciones y datos prácticos, queremos aprovechar que está Cristian Ugarte, director subrogante del Compine Nacional, está con Leo Castillo. Así que usted, Cristian, está escuchando. En el caso de la señora Celinda, ¿por qué? ¿Por qué le dicen eso? ¿Por qué esa respuesta? ¿A ella le falta entregar un documento o es un error? Hola, buenos días. Mira, en primer lugar, hay que tener en claro que, en este caso, la trabajadora, si las licencias médicas que han sido rechazadas por la Compine, esta trabajadora tiene la posibilidad de recurrir ante la Superintendencia de Seguridad Social a presentar un reclamo para el efecto de que este órgano, que es un órgano de segunda instancia, pueda resolver su reclamo. Y en este sentido, con los antecedentes que ella pueda aportar a la Superintendencia de Seguridad Social, puede resolver a favor, en caso de que la asociación lo estime pertinente, su... Por lo tanto, puede ir a aprobar la licencia en medio. Cristian, perdón, pero antes del reclamo, porque ese es el próximo paso, ayúdenos a entender por qué en el caso de Celinda y de muchas otras personas, a lo mejor usted no tiene los antecedentes y los detalles exactos del caso de Celinda, pero por qué se produce ese rechazo. Ayer le dicen reposo injustificado. Para que todos entendamos sobre qué base se puede tomar esa decisión, la pueden tomar personas que ni siquiera la han visto a ella. Perdón, ¿y puedo sumar algo, Cristian? Claro. Perdón, ¿puedo sumar algo? Reposo injustificado que lo decide una persona que está cuestionando a un doctor. Sí, por favor. Ojo, lo está cuestionando a un doctor. O sea, lo que está diciendo esa persona es que el facultativo o no está capacitado o miente. O se equivocó en su diagnóstico para ser benevolente. No, no necesariamente significa eso. ¿Qué significaría entonces, Cristian? Cuéntenos. Reposo injustificado significa que la incapacidad laboral que tiene en este caso la trabajadora que aparece en la licencia médica, médicamente no se encuentra justificado, conforme a los antecedentes que se acompañaron en la licencia médica o en el diagnóstico clínico que el médico extendió. En este caso, las licencias médicas en las COMPIN son fiscalizadas y revisadas por médicos contralores. En este caso, es un médico contralor el que hace la revisión de los antecedentes y estima la pertinencia o no del reposo. Y en este sentido, hay que tener claro de que para ciertas patologías, la ley obliga a que acompañen otro antecedente, exámenes o informes médicos complementarios para efectos de poder aprobar la licencia médica. A propósito de lo que usted... En este caso, estamos hablando, entiendo, de que es una licencia traumatológica. Y el decreto número 7 del 2013, el Ministerio de Salud, establece documentos y antecedentes y exámenes que se deben acompañar en conjunto con la licencia médica. Cristian, aprovechemos que usted está acá porque va a ser muy práctico. Señora Celinda, a usted le han dicho, oiga, a usted le faltan antecedentes, vaya a hacerse este examen, necesita tener más antecedentes para presentarlo en el COMPIN o esa información a usted no se la ha entregado. Sí, Tonquita, me la entregaron y yo fui a donde mi traumatólogo, me entregó el traumatólogo el certificado médico. Ya. Yo adjunté el examen que me hicieron, que es una resonancia nuclear magnética, más una ecotomografía que me hicieron en mi cadera. Ya. Adjunté todos mis documentos que me pidieron. Y está todo ahora en la superintendencia, en donde la primera licencia que fue apelada el 7 de julio salió rechazada. ¿Y qué argumentos le dieron? Yo fui de nuevo a la segunda apelación. Ya. El 2 de agosto, y todavía estoy en espera de la segunda. Señora Celinda. Y me dijeron que tenía que esperar porque yo adjunté hasta una carta escrita por mi puño y letra. Y adjunté todos los exámenes que me había hecho e incluso ahora adjunté también los de mi hombro que tengo una capsulitis. Señora Celinda. Que me tengo que infiltrar en el hospital El Barros Luco. No escucha, señora Celinda. Habla Martín. Quería preguntarle algo. ¿Qué argumentos le dieron para rechazarle todas estas instancias? ¿Qué le dijeron a usted? Me dijeron solamente, Martincito, que era reposo injustificado. Y yo estaba en esos momentos con terapias. Claro. O sea... Tuve que irme a la salud pública y me empezaron a hacer terapias en el consultorio. Claro. La cual me dieron de alta recién hace un mes y medio atrás. Claro. Y aquí nos queda bastante claro que usted adjuntó todos los antecedentes que la ley exige. Incluso más una carta suya de puño y letra. Cristian, ¿qué puede estar pasando en este caso? Porque pareciera que ella efectivamente cumplió con la ley que usted señalaba. Que se necesita una serie de antecedentes. Todos los datos, todos los exámenes, etcétera. Ella los entregó. ¿Cuánto demora eso? Es relativo respecto a los plazos que la superintendencia se puede demorar. Nosotros ahí no podemos establecer un plazo definitivo. Pero dependerá de la superintendencia y conforme a sus competencias. Cristian, mire, queremos también ampliar esto no solamente a lo que está viniendo la zona celinda, que sin duda representa mucho, pero también hablar de otros casos. Pero antes, no sé si es mito o realidad, se dice que los médicos que trabajan en el COMPIN, que son los que van chequeando las licencias, este sí, este no, si están así y dicen que son tres o cuatro. No son más de esa cantidad. ¿Es cierto? ¿Es un mito? Es que el número de dotación de médicos controlores depende de la región de la que estemos hablando. En el COMPIN, por ejemplo, en Santiago. En el caso de la región metropolitana hay una dotación de aproximadamente 30 médicos controlores solamente en la moneda 1040. Era mito porque... ¿Y siente para lo abarrotado que está según las imágenes del COMPIN? Siempre los procesos son perfectibles en ese sentido y se puede mejorar siempre la dotación de personal. Tenemos claro de que hay un aumento sostenido del número de licencias médicas en los últimos años. Estábamos hablando de que el año 2016 el número de licencias médicas tramitadas fueron 4.600.000 y solamente de cotizantes FONASA. Pero el Ministerio de Salud está realizando todas las inversiones, tanto en dotación de personal como en infraestructura para efectos de una mejor atención a los trabajadores y también un cumplimiento en los plazos para la limitación y el pago de la licencia médica. Cristian, mire, yo le quiero decir dos cosas. Primero, yo cuento que el cargo que tiene usted es un cargo muy pesado porque es una situación obviamente que siempre a los organismos públicos les falta plata. Entonces lo que usted dice con palabras obviamente muy políticas y como corresponde decirlo que todo es perfectible, yo que no estoy en su posición lo puedo decir que obviamente a usted lo que le falta es que no tienen plata para hacer que el sistema funcione como debería funcionar porque están sobrepasados y se entiende porque no hay recursos y los recursos son limitados. Entonces yo me hago cargo de eso entendiendo que además su cargo no le permite decirlo con tanta dureza. Pero con respecto a lo segundo es que ayer lo decía el domingo una persona en su pie de trampa que yo creo que identificaba muy bien el problema. Llega la persona con su licencia, le rechazan su licencia, pero en rigor hay un doctor que está cuestionando a otro doctor. Entonces el sistema hace que la persona que está confiando en el compinio se convierta en una víctima. O sea, la hace responsable. De una cosa que no tiene nada que ver, claro, porque en el fondo lo que está haciendo es... Le doza a esa persona la responsabilidad de solucionar el tema que debería ser entre médicos. Uno de estos 30 doctores, y usted debe tener millones de casos, ¿no es cierto?, de gente que está con problemas con su licencia, dice el diagnóstico no es el correcto o esto no está expresado como tiene que ser, y cuestiona a otro doctor. Y ahí empieza el tejemaneje. Claro, porque en algún minuto, que es la primera respuesta que nos dio Cristian, en algún minuto los pacientes llegan con todos los antecedentes, en algún momento los alcanzan a juntar y eso es lo que tiene que evaluar finalmente el médico. Entonces, claro, no se explica. Pero eso es lo que uno entiende, porque en el fondo hay un tema recurso, que eso se entiende. Pero el sistema, hay un doctor que no ve a ese paciente, no lo ve, cuestiona la licencia de un doctor que sí lo vio. ¿Cómo es eso? Lo que nos pasa es que nosotros como COMPIN lo que nos compete es la aplicación de la ley. En este sentido, la ley es clara en señalar de que es un médico el que tiene que pronunciarse respecto a la emisión y el buen ejercicio de la licencia médica. En este sentido, además, hay que tener claro de que la ley otorga a los trabajadores poder recurrir a otras instancias, como en este caso la Superintendencia de Seguridad Social, en el caso de que el trabajador no esté conforme con la resolución de la COMPIN. Pero nosotros solamente nos podemos, solamente podemos aplicar la norma, nosotros no podemos en ese caso cuestionarla. Lo que nos compete es aplicarla. Michelle Adam, que fue con su guaguita, ¿verdad? ¿Y no te pagaron la licencia? Cuéntanos tu historia. Bueno, en mi caso, en ese tiempo yo era independiente y sí tuve que... Mi hijo se enfermó, presenté la licencia y también fue justo, coincidía con mi postnatal. Y tuve que pelear por muchos meses, en una ocasión también tuve que ir con mi hijo porque no tenía con quién dejarlo. Así que es muy tedioso, es lamentable cuando ocurre, sobre todo a las mamás, a veces cuando son primerizas y sobre todo si uno, además, es independiente que le rechacen una y otra vez la licencia porque también uno depende del sueldo de uno. Entonces, no es tan simple como que a uno se la rechacen, uno tiene que volver a hacer los trámites, volver a insistir y a mí me decían en el compil, insiste, insista, porque el que insiste le resulta bien al final. Mirana, una amiga que me escribe aquí, una productora de un programa de televisión, me dice, de un programa con el cual trabajo, me dice, Mirana, a uno le pagan el prenatal, la guagua nació en mayo, al preguntar por qué no le pagan, dice que está en proceso de autorización, le deben de abrir la licencia. ¿Por qué el tema de la maternidad es un tema, Cristian, tan difícil? Muy complejo. Si se lleva la guagua hasta la mujer va a embarazar. Está todo clarito. ¿Por qué demoran tanto? ¿Por qué tanto las mujeres chilenas tienen tantos inconvenientes con eso? En primer lugar, tenemos claro que el derecho al prenatal y al postnatal de las trabajadoras es un derecho irrenunciable, por lo tanto, las compilas en ese sentido no pueden rechazar las licencias médicas de pre o postnatal. Pero sí lo que tenemos siempre es que existen dificultades en la tramitación de las licencias. Como por ejemplo, que la licencia fue mal extendida, que la letra que fue extendida esta licencia es ilegible, se equivocaron en el RUD de la trabajadora, en el RUD del recién nacido, o por ejemplo, tampoco no se ha inscrito al recién nacido en el registro civil, que es el único medio para poder certificar el nacimiento del recién nacido. O sea, usted dice... Y otro tipo de situaciones administrativas en que se retrasa la tramitación y el pronunciamiento de la licencia médica. O sea, usted dice que como dato práctico, cuando entrega la licencia tiene que ser legible, tiene que certificarse bien en el RUD, porque nunca había escuchado que por eso la guagua tiene que estar inscrita también. O sea, está entregando datos que a lo mejor podrían ayudar a muchas mamás. Bueno, siempre a la hora de la licencia uno ve que el doctor ponga todo bien los datos y eso también es una responsabilidad del paciente. Pero yo le quiero preguntar, Cristian, con respecto al criterio, porque usted cree que debe haber un criterio de tal forma de que si alguien efectivamente está enfermo, no puede ir a trabajar por razones obvias, ¿verdad? Este doctor que niega el pago de la licencia, le pida, por favor, atenderlo él mismo, porque un papel aguanta mucho. O sea, un papel puede decir cualquier cosa, ¿verdad? Y él nunca vio a la persona en las condiciones que se encontraba. ¿Usted cree que eso puede cambiar? Más que como director del Compiense, lo pregunto como persona, porque como Cristian Ugarte, ¿qué criterio tomaría usted, digamos, como ser humano? Claro. Es efectivo que el médico que se pronuncia respecto a la licencia médica revisa solamente papeles. Pero dentro de las facultades que tiene la Compines también es realizar interconsultas o exámenes directamente al trabajador. Pero también hay que tener claro de que existen, como le había comentado anteriormente, existen respecto de determinación. Ahí se está... Que el trabajador puede acompañar, por ejemplo, un uniforme médico complementario que se acompañe a la licencia médica, exámenes que justifiquen esta licencia médica. Por lo tanto, mientras más antecedentes tenga el contralor médico para poder pronunciarse respecto a la licencia, mayor posibilidad de éxito va a tener respecto a que se autorice. Yendo a la parte técnica... Por lo tanto, depende mucho de que no necesariamente baste con el diagnóstico clínico, sino que se señale la licencia. Sino que es necesario que se acompañen para algunas patologías antecedentes, como indiqué anteriormente. Cristian, hay dos cosas. Yendo a la parte técnica, y en esta conversación, nosotros también nos vamos informando en otras cosas. Claro, el sentido común dice que es bien ridículo que un profesional de la salud, un doctor, tenga mayor valor un diagnóstico por vía papeles que el propio doctor que atendió a esa persona, digamos. Uno dice, es como de loco, ¿no es cierto?, ha tirado las mechas, que resulta que una persona le dedicó tiempo al paciente, le pidió los exámenes, estudió los exámenes, lo ocultó y después llega a otra persona, ve los informes y dice que esto no es válido. A propósito de lo que dice Martín, ¿cuánto tiene que ver este tema de las licencias falsas, que cada vez se investiga más? De nada en millones. ¿O no? Que ahora último salió una cifra de una cantidad de médicos que dieron una cantidad de licencias falsas. Entre dos o tres médicos dan miles y miles y miles. Claro, ¿eso pesa a la hora de clasificar, de poner el timbre, ok, aprobado o no aprobado en el COMPIN? No, porque las denuncias que se realizan en contra de médicos, contra estos médicos que han tenido una conducta irregular en cuanto al número de licencias emitidas, solamente se sanciona al médico. La licencia médica, independiente de qué médico la haya emitido, sigue su transcurso normal dentro de la COMPIN y por lo tanto, si el reposo corresponde, éste se va a autorizar esa licencia médica, independiente si el médico ha sido objeto o no de una investigación. ¿Alguien conoce que haya ido al COMPIN y hayan pagado inmediatamente la licencia? Sí. ¿Tú conoces? Sí. ¿Qué ha funcionado? Sí, conozco gente, para ser bien honestos también, porque uno no puede decir solamente cosas malas del sistema, pero estaba pensando en algo que le quería preguntar, Cristian, que es súper relevante, y lo hablo también aquí con un amigo abogado. En rigor, la persona que cotiza es un consumidor, ¿no es cierto? Esto se lo pregunto a usted. Si yo cotizo, soy un consumidor que está, ¿no es cierto?, consumiendo el servicio finalmente del COMPIN, ¿o me equivoco? ¿Cristian? No necesariamente, porque la COMPIN tiene por finalidad evaluar el estado de salud de la persona. ¿Por qué se lo pregunto? La persona que finalmente paga las licencias es su órgano asegurador, en este caso FONASA o ISAPRE. ¿Cómo opera el CERNAC acá? O sea, si yo el día de mañana quisiera, por ejemplo, hacer una denuncia a CERNAC y decir, ¿sabe que a mí no me parece cómo funciona este sistema y resulta que estoy esperando licencia hace seis meses? ¿Funciona con respecto a usted o no funciona? Nuestro órgano fiscalizador, en este caso, es la Superintendencia de Seguridad Social. Y cualquier tipo de reclamo que el trabajador tenga en contra de la COMPIN por el retraso de la licencia, en el pronunciamiento de la licencia médica, se puede acercar directamente a la Superintendencia de Seguridad Social. ¿Usted cree que algún día los médicos del COMPIN van a tener línea directa con los otros doctores que son los que entregan las licencias? Porque así, y si estuviera en línea también el caso... No sé si usted vio en su propia trampa, Cristian, porque incluso se hablaba de que a la señora la mandaron a buscar las cotizaciones. Y ahí mismo decían que eso estaba en línea. ¿Algún día podría modernizarse para que todo esté en línea? ¿Esa es la intención? ¿Ese es el camino hacia donde va el COMPIN? ¿O es un voladero de luces? Siento súper sincero. Efectivamente, la COMPIN tiene acceso a ciertos datos, como por ejemplo los que maneja FONASA, respecto a las cotizaciones de salud de esto, el número de licencias que se le han pagado y otros datos. Pero solamente la COMPIN tiene esa información para efectos de verificación de los datos entregados por el trabajador, ya que legalmente quien debe entregar todos los antecedentes es el trabajador. Por lo tanto, si, por ejemplo, la COMPIN requiere para poder determinar el derecho a la licencia médica, requiere un certificado de acreditación de las cotizaciones de salud de FONASA, necesariamente el trabajador va a tener que ir, recurrir a FONASA y solicitarlo. Qué bueno, gracias. Es obviamente parte de las razones por las que se producen estas demoras, con un avance tecnológico que hay, con el acceso a la información, uno dice, bueno, a lo mejor se podría mejorar eso. Pero ese es un tema, a mí lo que me sigue dando vuelta, y creo que es preocupante, es que, a ver, si las licencias se demoran, alguien no está haciendo bien las cosas. O sea, usted dice, nosotros la estamos haciendo bien, tenemos los médicos con chalores, tenemos la suficiente cantidad, se pide exactamente lo que exige la ley, etc. Pero las licencias no llegan en buenas condiciones, por decirlo así, por un poco las razones que usted decía. O sea, quiere decir que hay médicos, entonces, y parece que bastantes, que no están emitiendo bien las licencias médicas, que no están haciendo su parte de la pega de la manera correcta, porque finalmente el paciente, o sea, la persona que está enferma, o su pariente más cercano, que es finalmente la persona que termina haciendo los trámites, está en la mitad, es el jamón del sándwich, está en la mitad del problema, es el que menos manija tiene para poder solucionarlo, y además está en la situación más precaria, enfermo, y sin recibir su sueldo. Sí, así es. El tema es que no solamente son los médicos que pueden tener dificultad al momento de extender la licencia médica, sino que también nosotros detectamos muchos casos, lamentablemente, en que, bueno, el trabajador tiene que, en la licencia médica, informar, perdón, el empleador tiene que informar respecto a las remuneraciones percibidas por el trabajador, los números de cotizaciones que se han realizado, y también el pago desde dichas cotizaciones. Pero tenemos casos, y muchos, en que el empleador sencillamente o no informa, o informa mal, y por lo tanto lo que tiene que hacer la CONPIN es comunicarse con el trabajador y requerirle todo su antecedente, y obviamente eso retrasa la tramitación y pago de la licencia médica. Cristian, y en ese sentido, ¿ustedes se hacen cargo, por ejemplo, de las consecuencias que arrastra el no pago de una licencia médica? Muchas licencias, según lo que yo veía en comentarios que la gente hoy día está manifestando a raíz del tema que estamos tocando. Impresionante la cantidad de comentarios. No lo objetaron las licencias médicas, por ejemplo, un caso en diciembre la presentó, no lo objetaron la licencia, pero se la pagaron en julio. ¿Qué pasa con esos siete meses en donde esa persona no tenía plata para pagar la luz, para pagar el agua, para cubrir incluso necesidades básicas, más allá incluso de la enfermedad que estaba teniendo? ¿Ustedes responden por ese periodo de tiempo? Bueno, es que sin conocer del caso en particular, como te comentaba, muchas veces la COMPIN no tiene toda la información para poder determinar el monto del subsidio. En este sentido, si la COMPIN no maneja antecedentes respecto a las remuneraciones que se le paga al trabajador o respecto a si efectivamente se le han pagado todas las cotizaciones, la COMPIN la única forma de poder tener esos antecedentes es solicitársela al trabajador. Y si, por ejemplo, en este caso el empleador no ha pagado sus cotizaciones, obviamente el trabajador no cumple con los requisitos mínimos para poder obtener el subsidio. En ese sentido, la COMPIN va a tener que dejar pendiente ese trámite mientras se regulariza esa situación. Más allá de la plata, Cristian, una cosita cortita, más allá de los recursos, usted hizo todo el sistema perfectible, usted que está dentro del sistema, que sabe mejor el sistema que nosotros, ¿qué van a decir las tres cosas que usted arreglaría al COMPIN ahora sí? Bueno, las situaciones o cosas que se están en este momento trabajando en primer lugar en el aumento de dotación de personal, ya que la Subsecretaría de Salud Pública ha entendido de que ante el aumento de licencias médicas, lo que corresponde es el aumento de personal para efecto de que la tramitación de las licencias no se retrase. Eso en primer lugar y eso es una situación de que en este año y en el próximo año se está realizando. Perfecto. Lo segundo... También lo que se está mejorando es la infraestructura de las COMPIN donde trabajan los funcionarios de la COMPIN y obviamente donde van y se atienden a los trabajadores. En ese sentido, se están realizando mejoramientos en la infraestructura a nivel nacional. En casi todas las COMPINES del país se están realizando mejoras en la infraestructura. Y en tercer lugar, también existe un procedimiento de licencia médica electrónica el cual lamentablemente no ha sido muy utilizado por los empleadores en general. Tenemos la situación de que a través de este sistema electrónico el trabajador no es necesario que le vaya a dejar la licencia médica al empleador. El empleador no tiene que gastar recursos en ir a dejar la licencia médica a la COMPIN. Y en este sentido, este sistema de licencia médica electrónica nosotros estamos propendiendo al aumento en cuanto a que lo utilicen tanto los médicos que extienden licencias como también los empleadores para efectos de que la tramitación de la licencia médica sea más expedita. Qué bueno que nos da esos datos, la cantidad de comentarios que hay de historias, de personas que esperando y no olvidar que la señora, bueno, en su propia trampa... Ya les voy a contar eso, pero primero, Celinda Muñoz, doña Celinda, le queremos agradecer, entonces su tema está en trámite, la superintendencia, entonces esperamos que pronto tenga resultados, si no, bueno, no queda otra que presionar por la tele, ya lo vimos todos en su propia trampa, que parece que por ahí va la cosa, que es muy triste, doña Celinda. Sí, es denigrante para uno que gana un sueldo mínimo. Tonquita, lo mismo yo le ruego a la superintendencia y a Compín que me liberen mis licencias porque tengo que hacerme terapias en mi hombro y si no tengo dinero no puedo hacerme las terapias porque a la vez aparezco en FONASA con la letra C. Ya, y tengo que pagar el 25% de todo lo que yo me hago. Cristian, ¿cómo se puede ayudar a la señora Celinda? ¿Puede, no sé, comunicarla con alguien, contactarla con alguien? ¿Podemos hacer esa comunicación por interno? Va a depender si la licencia médica, obviamente nosotros podemos conocer el caso en mayor profundidad y entregarle el tipo de orientaciones. Justamente, que la señora está con Marilyn Pérez, que ahí se contacten para que tú puedas conocer el caso y a ver cómo la puedes orientar. Señor Celinda, le mando un beso, un abrazo. Sí, también quería entregar un dato que es súper importante respecto a que los trabajadores pueden saber el estado de su licencia médica a través del FONO CONPIN, que es el 600-460-4600. Lo repito, 600-460-4600. Está apareciendo en pantalla. A través de este FONO CONPIN, sí, a través de este FONO CONPIN, el trabajador puede saber del estado de su licencia médica. Y el FONO CONPIN atiende de 9 a 5 de la tarde. El capítulo de en su primera trampa dejó al descubierto una historia tremenda. El morir, el tener que morir con la desesperación que dejas a tu familia en la banca rota. Tengo entendido que a los protagonistas de la historia le pagaron finalmente, ¿verdad?, esas licencias. Creo que eran un millón doscientos mil pesos, me dijo Emilio. Pero escuché el testimonio de toda la gente. Y la cremación le salió un millón de pesos. Le quedaron solo doscientos mil pesos. Es parte de la historia.